Con las noticias a diario también, vamos a invitar a José que se venga a sentar aquí. No, sin el aparatejo, lo armamos después, ahora para que me diga de qué se trata. Porque ha vuelto José Estela, que ya es un artista invitado al programa, ¿no? Se dio cuenta que ya en el barrio la vecina le dice, te vimos, entonces viene. No, nosotros estamos acá con el tema de ayudar al presidente, que en definitiva no es ayudar al presidente. También, si se quiere ayudar al sistema global de medio ambiente, porque ahorrar el consumo de energía, ser eficiente en el consumo de energía, cualquiera fuera de las energías que utilicemos, ojo, labure, no por ahorrar energía, se va a quedar en su casa, eso es otra energía. Significa menos combustible fósil, que es lo que se está terminando, algún día se va a terminar el petróleo, también promocionamos aquí las energías alternativas, no, pero en definitiva esto, más allá del tarifazo de Aranguren y demás, y de que nos beneficia a nosotros, también contribuimos a ayudar al planeta, haciendo más eficiente el uso de energía. ¿Es así, ingeniero? Así es, sí. Consumir eficientemente significa que aguas arriba, si esto, digamos las líneas y la generación de energía, se consumen menos combustibles fósiles. Hay que tener en cuenta que Argentina, para generar energía eléctrica, consume el 80% de energía de combustibles fósiles, entre fuel oil, diésel oil y gas. Si nosotros disminuimos en el consumo final, en la casa, en el comercio, en la industria, hacemos un uso eficiente de la energía, vamos a requerir menor generación, menor capacidad de generación, y eso va a requerir menor consumo de combustible. Lo que se trata de hacer, en todos los países, es a tener lo que se denomina una matriz energética sostenible o sustentable. ¿Esto qué significa? Que ir trabajando sobre aquellas energías que son alternativas, de tal manera de que el consumo pueda alcanzar para las generaciones futuras. Por eso tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces hay, digamos, una cuestión entre lo social, entre lo económico, entre lo ecológico y lo político, para llegar a este tipo de consumo sostenible. Perfecto. ¿Qué nos va a mostrar después de ustedes? Lo que vamos a ver hoy, en un caso sobre un departamento, una casa de 60 metros cuadrados, sobre iluminación, y vamos a ir haciendo una estrategia de cambios de lámparas de una tecnología anterior a tecnologías LED, y vamos a ver el impacto que tiene en el bolsillo de la gente, y también, digamos, al disminuir el consumo, vamos a mejorar la cuestión de menor emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Mirá lo que tenemos acá, esto parece electricidad. ¿Dónde esto? ¿Lo compraste? ¿Es canje? ¿Tenemos que hacer algún chivo o algo? Le dije, le dije. Amigos, de ver. Le dije, dice que está haciendo un edificio nuevo que está muerto. Está... No, no, pongo. Esto compré yo. Por ahora no va a hacer mal canje. Bueno, muy bien. Lástima que no se puede bajar la luz del estudio, porque todo computado, esto, si la bajamos, quedamos cura. Pero, para que se pueda notar bien. Bueno, a ver, vos tenías ahí la tablet para ir mostrando, no sé cómo es el esquema de trabajo, ¿no? Bueno, para ir mostrando lo que va a formar parte de esta explicación de cómo eficientizar el uso energético en un hogar. Bien. Ingeniero. Acá, esto surge con motivo de decir cuánto podemos ahorrar con iluminación, que se consume, el gasto de la factura de energía está entre un 30 y un 35% del total. Entonces, lo que se hizo fue para un departamento, una casa de 60 metros cuadrados, que es una superficie estándar, que tiene una cochera, un estar comedor, dos dormitorios, una cocina, un baño, un lavadero y dos dormitorios. Y a eso tenemos, digamos, las distintas lámparas. Lo que vemos estos redondos en azules, suponemos que son ya de bajo consumo, donde tenemos uno en la cochera, tenemos una en el estar, y acá tenemos tres, porque hay un ventilador de techo, generalmente tienen tres lámparas, tenemos una en la cocina, tenemos tres bicroicas de 50 guard cada una, tenemos otra lámpara de bajo consumo en el pasillo, tenemos una en cada dormitorio, y acá, supongamos que es el dormitorio matrimonial, tenemos un ventilador a cada uno de los laterales, y el dormitorio secundario, o el segundo dormitorio, tenemos una luz principal y una luz de velador. Y tenemos estos redondos más rojos, que son lámparas comunes, incandescentes, en el lavadero y en el baño. Y si lo ponemos así, porque en teoría es lo que menos se usa, es lo que menos se prende. Si nosotros tenemos, digamos, la suma de esto, entonces en total tendríamos nueve lámparas de bajo consumo de 20 watts, tenemos dos incandescentes de 60, tenemos tres incandescentes de 40 watts, que serían de los veladores, que son esas chiquititas, digamos, y tenemos tres bicroicas de 50. Y acá, digamos, lo que estamos indicando es cuántas horas por día está prendido. Para la cochera, ¿por qué, digamos, ponemos 10 horas? Porque está prendido todo lo que sea la noche, ¿sí? Si no tenemos una cochera, que tenemos una luz afuera, en promedio, en el año, las horas nocturnas son 10 horas por día. Tenemos cinco horas en el estar comedor, tenemos cinco horas en la cocina, tenemos un poco menos, digamos, que en el horario que se cocina las dicroicas, que necesitan la luz más localizada, tenemos cuatro horas en los dormitorios, y tenemos muy menor tiempo, digamos, en el baño y en el lavadero. Si uno, en función de la potencia que tienen instaladas las lámparas y de las horas que fuimos mencionando, por año, esto sería el gasto anual en energía eléctrica. A ver, vamos a arrimar un poquito el foco. Perfecto, ahí está. Entonces, lo ordenamos, inclusive, de mayor consumo a menor consumo. Y vemos que la cocina, estando poco tiempo prendido, pero tiene cuatro lámparas, una de bajo consumo y tiene tres dicroicas, se gasta 376 pesos por año. Los dos dormitorios gastan 314 pesos, el estar gasta 273, que son cuatro lámparas de bajo consumo, prendidas cinco horas por día, y lo que menos gasta es el lavadero porque está prendido muy de vez en cuando. Entonces, con este orden, lo que confeccionamos es este diagrama de tortas, donde vemos, digamos, que, ¿para qué, digamos, usamos el diagrama de torta? Para saber, digamos, qué nos indica, que, más allá de lo que vimos al principio, el gasto más grande está en la cocina. Entonces, entre la cocina, el estar, y los dormitorios, son el consumo más grande, que va más allá del 75%. Entonces, ahí hay que, directamente, cambiar, digamos, las lámparas que tiene por bajo consumo, por LED, ¿sí? Si yo pasaría toda esta lámpara que tengo a una iluminación eficiente, si yo la paso a LED, el gasto por año bajaría de los 1.272 pesos a los 480 pesos. O sea que estaría un ahorro de casi el 100, no de casi, del 165%. ¿Sí? Entonces, una, la pregunta que surgiría es, ¿cuánto tengo que gastar para llegar a ese ahorro? Y si las lámparas que van a reemplazar a las de bajo consumo iluminan igual o menos de las que tienen. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a ver ahora con los distintos tipos de lámparas. Entonces, en resumen, gastamos por año 1.270 pesos con la iluminación anterior, cambiando las lámparas que tenía de bajo consumo a LED, fundamentalmente las que más gasta, que son las dicloicas y las incandescentes, se va a gastar mucho menos de la mitad. ¿De eso la tablet ya está? Así es. Perfecto. Entonces, vamos a ir a lo físico ahora, lo que trajimos acá. Estas son las famosas dicloicas. Estas son las famosas lámparas dicloicas que uno puede tener, digamos, son muy lindas, son muy decorativas, pero son muy consumidoras, muy gastadoras. Vamos a ir haciéndolo despacito, así la cámara la puede tomar. La intención es que la gente vea. Ahí está. Esta lámpara, que tiene iluminación localizada, se denomina porque es un círculo, es un cono, digamos, de iluminación, de 50 watts, puede ser reemplazada directamente por esta otra, que tiene la misma característica. La misma característica es la forma de conexión. ¿Sí? Es donde se conectan. Esta es, para los técnicos, digamos, una GU10. ¿Sí? Entonces, directamente, sacando esta lámpara, que consume 50 watts, y colocando esta otra, sin nada más que cambiarla, de 5 watts, o sea, 10 veces menos, ilumina, va a ver que ilumina lo mismo que ilumina esta lámpara de 50 watts. Yo tengo tres en el dormitorio, chicos, a cambiar la urgente, poner la banquita, ¿eh? El precio de esta, hoy, digo hoy porque estamos, en periodos inflacionarios, hoy está alrededor de los 85 pesos, la más barata, y duplica un poco la más cara. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? Que esta está durando de 15.000 horas para arriba, o sea, que la pongo hoy, casi que me olvido de cambiarla. Y la otra diferencia es que, al ser mucho menor potencia, casi que esta lámpara no calienta. ¿Sí? En vez de esto, es una lámpara que tiene mucha temperatura. ¿Me permite? Vamos a ir a una pausa, señor director, ¿no? Después ya seguimos con el ingeniero José Estela. Bien. Vamos al dispositivo que inventamos como para... El tablero. ...para destruir el mito. Existe un mito en la gente. En la consola le acabo que son pesimistas. Sí, son pesimistas. En el plato pesimista, no alumbra. Esta era la vieja lámpara incandescente, esta es la conocida lámpara de bajo consumo, esta es de... A ver, despacito, ahí está, podemos ir. Esta es la de 20 W en general, y va a ser reemplazada por una lámpara de 12 W LED. Y acá tenemos lo que estaba mostrando recién, una dicloica de 50 W y una dicloica de 5 W LED. O sea que esta consume 10 veces menos que esta. Hay distintos modelos, o distintas formas, esta es otra. Hay de primera marca, hay de segunda marca, esta de primera marca, esta de segunda marca. Los precios varían. En promedio, esta está durando 30.000 horas, esta está durando 15.000 horas, mucho más de lo que dura una dicloica, y el precio de esta estaría rondando los 80.000, 65 pesos hoy. Entonces, vamos a ver, digamos, cómo ilumina esta lámpara respecto de esta. Entonces, la iluminación de una LED, y compárenla con la iluminación de una dicloica. 5 W contra 50 W. A pesar de que tenemos toda la luz del estudio, se ve que esta que está acá, mire, me ha dejado, me ha mirado fijo y se me... Obnumeró la vista. Pero fíjense, digamos, 5 W, 50 W, 10 veces menos de consumo, ¿sí? Y si comparamos lo que ilumina, entonces acá nos está borrando, ¿cuánto está borrando? Nos está borrando 10 veces. Nos está borrando 10 veces. Si ahora vemos cómo ilumina una lámpara de 20 W de bajo consumo respecto de una lámpara de 12 W LED, esta es la lámpara de bajo consumo y esta es una lámpara LED. 20 W versus 12. Y también, digamos, creo que uno puede apreciar que al tocarla, como tiene menos potencia, digamos, no calienta. Ah, es verdad. Ahora quedó. ¿Está acotado? Sí, no calienta. Acá, en la potencia que le ingresa la lámpara, gran parte va a iluminación y otra parte se disipa en calor. Acá, como en menos potencia, no hay calor, ¿sí? Hay mayor eficiencia. Entonces. ¿Es muy cara esta con respecto a esta? No, esta precisamente, precisamente esta, es más barata que esta. Ah, mirá vos. Esta, que es esta acá, esta. A ver, pero despacito porque tenemos que ir cambiando las cámaras. Esta lámpara. Ahí está. Esta, hoy está valiendo 85 pesos. ¿Sí? Si vamos a una primera marca, que es esta lámpara, está valiendo casi el doble, ¿sí? Esta lámpara dura 15.000 horas versus 8.000 horas que dura una lámpara de bajo consumo. Pero esta lámpara, que vale 85 pesos, dura 30.000 horas. Yo hice el cálculo de rentabilidad para aquellos que son inversores y que están ahora invirtiendo en LEVAC, ¿sí? O en plazo fijo, ¿sí? Si usted, hoy, invierte en eficiencia energética, tiene una tasa de retorno del 165%, cambiando esta lámpara por esta. ¿Me permite, señor director, como diría el convictor Tinelli, vamos a la pausa? Bien. Como... Para ver, digamos, cómo se puede ahorrar más, en muchas casas también hay reflectores, ¿sí? También vienen, digamos, como para reemplazar directamente en el reflector de 500 watts por una lámpara LED de 10 watts, ¿sí? Esta lámpara LED de 10 watts consume 50 veces menos que el reflector de 500. Vamos a traer, viene la cámara 2. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense que acá, como dice 10 watts, dura 30.000 horas, o sea que tiene, se lo coloca, digamos, el reflector... ¿Esto no va a dar esos reflectores? Eso reemplaza lo que tiene adentro de un reflector. Perdóneme la rueda, ¿esta porquería reemplaza un reflector grande? Sí, sí. Y consumiendo 50 veces menos, ¿sí? Y el reflector del aparato le da mucho más porque al tener solamente 10 watts no hay casi emisión de temperatura, no calienta, ¿sí? Venga, con un reflector de 500 uno no se puede arrimar, digamos, de la temperatura. Ah, es verdad. Esto le va a dar mucho más el aparato, inclusive, ¿sí? La luminaria. El bonus track que hoy traemos es un timer ¿Para qué sirve este timer? También para colaborar con el ahorro de energía y el cambio climático lo vamos a usar... ¿Para qué sirve? Esto sirve para disparar, digamos, algún evento para que empiece a conectar algún elemento. Lo vamos a usar para el lavarropa. La energía, el costo de energía depende, digamos, del momento en que se genera. En horarios pico es más cara porque la generalidad se está generando con las máquinas más caras. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué sirve? Es un temporizador donde primero hay que ponerlo en hora, ¿sí? Entonces lo vamos a poner a las 21 horas, ¿sí? Y después... A ver, vamos a enfocar ahora que ya lo pusimos a las 21 horas. Pusimos el temporizador a las 21 horas y después vamos a poner que esto empiece a funcionar a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, ¿sí? Hasta las 6 y media, vamos a ponerlo. ¿Para qué es esto? Esto después se enchufa a un toma y esto empieza, como está enchufado, empieza a girar. Y acá enchufamos el lavarropa. Cargamos la ropa, lo apretamos al botoncito de lavarropa y nos vamos a dormir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El lavarropa va a empezar a funcionar a las 4 de la mañana o cuando nosotros setiemos este temporizador, ¿sí? Esto se va a empezar a mover, ¿sí? Y llega, digamos, el horario indicado, se va a sentir un clic ahí y empieza a funcionar el lavarropa. ¿Y para lavarropa no mueve para algún lado? Para cualquier elemento, para cualquier elemento. A ver, ¿qué otro elemento lo puedo usar? Si uno quiere tener una cafetera que no hay una cafetera automática, lo puedo poner, digamos, entonces uno tiene el café con el cilantro y lo tiene listo. Me están haciendo señas que nos estamos yendo. No quedó más nada, ¿no? Mostramos todo. Mostramos todo, así es. Bueno, después vemos cómo seguimos con este tema de la eficiencia energética, paneles solares, hay tantas cosas de las cuales hablar. Así es, perfecto. Bueno, gracias una vez más, Ingeniero Turco. Ingeniero Turco, Ingeniero Turco, Ingeniero Turco. Gracias.